Nosotros no sabemos qué pasó, mi amor, porque el problema es que estaban, venían muy tranquilos, guiando, y no sé, la arena, parece que la arena, no sé si fue la rueda, porque nunca vengamos de campo. ¿Cuántas personas venían en la jipeta? Cuatro personas. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué recomendaciones les darían estos camiones pesados y estas gravillas? Este país tiene que hacer algo, sinceramente, porque en todos los accidentes yo veo que por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, eso cambió. ¿Usted estaba dónde cuando pasó el accidente? Yo aquí. ¿Y qué pensó usted que estaba ocurriendo? No, que chocaron esa jipeta con otra. Este se mandó para calle y el otro siguió para arriba. ¿Qué hizo usted en ese momento? Que salió corriendo, me iba a dejar que me matara. ¿Y entonces cuánta gente vio usted herido aquí? No, ha herido más, no es solo. Ok, ¿solamente? Solamente. Ok, ¿cómo le dicen a esto por aquí? Inigua.